Todo en materia de investigación, lo que está claro es que estamos hablando de un ciudadano correcto, estamos hablando de alguien que participó activamente de las sociedades intermedias en la sociedad, asociación de agencias de turismo, centro comercial, y que en un local comercial que se encuentra en la esquina más transitada de Santa Fe, recibió siendo víctima de un hecho ilícito, no debemos desviar la atención de eso, que un prohombre de la ciudad que participó de todas las entidades intermedias vinculadas a su ruido y a las cuestiones comerciales, fue muerto por un disparo de arma de fuego en un hecho ilícito en la esquina más transitada de la ciudad. ¿Pero un hecho de robo o no descartan otro tipo de... En principio estaríamos en condiciones de pensar que estamos ante un hecho de robo. ¿Se pudo precisar qué le faltó? Esa es materia de investigación. ¿Confía en que pronto se pueda dar con las dos personas restantes que participaron del hecho? La fiscal es muy capaz, desde que inició el nuevo sistema penal en la provincia, está al frente de la investigación de los delitos de homicidio, y confiamos en que en un breve lapso de tiempo se pueda dar con dos personas más que se intenta dar con su paradero. ¿Se habla que viene la belija? No, 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 porque en el momento del hecho Oldani estaba solo en la agencia, estaba muy cercano al horario del cierre, con lo cual ni siquiera los empleados o alguna de las hijas que también trabajan dentro del local ya se habían retirado del mismo, con lo cual no, les conocemos el contenido del mismo.